Quiero que seas mi bro, yo soy tu picha. Yo me tengo que ir para Cataluña. Yo lo que quiero es que ella me vea ahí en lo harto como un lenda cari. Te estás riendo, que has suena puta vida. Dame un abrazo. ¡Guau! ¡Qué momento! De menos te hecha un chiquito. ¡Salud y fuerza, salud! Ocho apellidos catalanes. La comedia familiar de estas Navidades. Moriré en el intento.